MÚSICA en pedazos chorro, ladrón que raro que nos puso al chorro que si lo pone le grito anda a devolver la chiquera que apanaste chorro había atribiante y el ladrón ese que se la tapó de estar en cara hijo de puta que fue apanar a un peluquero la chiquera habría que matarlo a él con la chiquera chorro, ladrón que lástima que no lo pone para gritarle a donde vas hijo de puta panfarrón la puta que te parió ay el golpe que le dio a ay que hijo de puta negro hijo de puta mira el golpe que le dio al chico la puta que te parió sin vergüenza ladrón hijo de puta comoja hijo de puta hijo de puta hijo de puta saca tarjeta saca tarjeta de sota hijo de puta saca tarjeta a estos hijos de puta Echalo Echalo a ese hijo de puta Echalo a ese hijo de puta la reputa que se parió hijo de puta Echalo che no no como le va a sacar una roja a esos hijos de puta no lo abrace luquete hijo de puta no te olvides que Banfield te dio de comer citanich no te olvides de Banfield hijo de puta que Banfield te dio de comer no te olvides que te dio de comer cuando no eras nada hijo de puta y ahora te llevas el mundo por delante con la puta esa que anda con vos la torranza esa que se florea el otro día hablaba ay si soy de novia con citanich voy a ser la señora puta perdida